La carta es un medio de comunicación escrito que sirve para transmitir ideas, hechos, sentimientos, a otras personas que se encuentran lejos. Las cartas son enviadas por un emisor o remitente, es decir, la persona que escribe la carta y la envía se llama remitente y la envía a un receptor, es decir, el destinatario, quien recibe la carta es el destinatario y lo puede hacer a través de varias vías, ya sea aérea, terrestre o marítimo. Las cartas desde hace muchos siglos era el único medio de comunicación, pero actualmente ya se ha dejado un poco y ahora es más fácil comunicarte a través del teléfono o del correo electrónico. Y bueno, vamos a ver los tipos de las cartas. Existen dos tipos de cartas, las formales y las informales. Dentro de las cartas formales tenemos la carta de opinión que ya lo vimos en temas anteriores y las cartas informales son las cartas personales. Bien, las cartas formales o de opinión utilizan un lenguaje muy formal, utilizan palabras de cortesía. Sus destinatarios, es decir, a quien se le entrega la carta son generalmente instituciones, directivos, personas de un alto rango o de una autoridad o de mucha importancia. Y su estructura es fecha, encabezado, saludo, introducción, cuerpo, despedida y firma, que es todo el lenguaje de la carta debe ser muy formal. Y hablando de la carta de opinión, acuérdate que en el cuerpo debe de incluir el hecho, el argumento y tu opinión. En cuanto a las cartas personales, utilizan un lenguaje más sencillo, más familiar, cercano, afectuoso. Los destinatarios generalmente son amigos, personas que son cercanas, familiares. Y la estructura es muy parecida a la carta de opinión, en lo único que es diferente es en el lenguaje y que las cartas personales no llevan asunto ni opiniones. Y estas generalmente transmiten sentimientos, estados de ánimo. Es en la estructura de una carta personal. Primero va la fecha, comenzando por el lugar y después el día, el momento. Y generalmente va del centro de la hoja hacia tu derecha. Después viene el saludo que debe ser afectuoso y con palabras sencillas. Enseguida tenemos el cuerpo de la carta, que es lo que tú quieres decir, contar. Y se organiza en párrafos. Si te das cuenta, no es a todo corrido. Tiene diferentes párrafos. Después una despedida también afectuosa. Y la firma de quien escribe la carta. Y pues para mandar una carta, ahorita ya casi no se utiliza, pero anteriormente era muy utilizado el correo postal. El correo postal era un sistema donde podías tú mandar ya sea documentos escritos o algún paquete de pequeño o mediano tamaño a diferentes partes del mundo. Por eso, todo envío a través de este sistema era llamado correo o correspondencia. Los paquetes y las cartas enviadas se podían transformar ya sea en avión, en tren o por barcos. Y pues cada paquete, dependiendo del peso y el tiempo que tardaba en llegar al lugar de destino, pues tenía un costo, una tarifa. O tiene, todavía se utiliza. Y para poder mandar alguna carta o un paquete a través del correo postal, es necesario llenar un sobre que va a contener tu carta. Este sobre debe tener los datos del remitente que van en la parte superior. El remitente es el que escribe la carta, les recuerdo. Y debe de llevar nombre completo, la dirección que debe de ser calle, número de la calle y la colonia, el municipio, el país y el estado y un código postal. El destinatario, sus datos son los mismos que el remitente y van en la parte inferior del sobre. Y debes agregar una estampilla postal. Y bueno, hasta aquí doy por terminada esta primera parte de este tema. Espero que sea de ayuda para tus actividades, ponlas en práctica. Y pues a escribir cartas a tus amigos, aprovechen. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Espero que todos se encuentren bien. Cuídense mucho. Hasta luego.